Tú a mi lado has caminado y por eso soy feliz Y aunque cerca te he sentido, más mis ojos no te han visto Lo que siempre he anhelado, contemplar tu resplandor Pero un día no muy lejos, al sonar de la trompeta No me dejes, yo te ruego, te veré Ay Señor, no aguanto más Quiero ver tu rostro, ver tus lindas manos Yo quiero verte, Cristo Quiero irme lejos, donde la tristeza Ya no embarga el alma, porque estoy confiado Que al mirar tu cara, ya no habrá más llanto Ya no lloraré Quiero ver tu rostro, ver tus lindas manos Yo quiero verte, Cristo Quiero irme lejos, donde la tristeza Ya no embarga el alma, porque estoy confiado Que al mirar tu cara, ya no habrá más llanto Ya no lloraré Gracias, Dios Gracias, Dios Muchas gracias